Mientras los chicos van pasando a la clase, vamos a buscar rápidamente el libro de Génesis. Estamos analizando la teología bíblica, que es, una vez más, explicamos, que es analizar a Dios, descubrir a Dios, ver a Dios a través del análisis bíblico, la narrativa, o sea, la historia bíblica, a través de todos los libros, porque los libros están todos unificados. Es decir, no tenemos un libro y otro libro que habla de otra cosa, y el otro habla de otra. El personaje principal siempre es Dios y, obviamente, su Hijo Cristo, que es el mediador. Por eso estamos haciendo este análisis de teología bíblica desde el Génesis en adelante. Y hoy estamos en la creación de la mujer. Llegamos al capítulo 2 y hoy Mauro nos explicaba un poco lo que significaba para, no solo los escritores bíblicos, sino para el auditorio que escuchaban este relato, qué realmente significaba. Porque puede ser algo totalmente distinto a lo que nosotros podamos percibir desde nuestra cultura, ya, no sé, 3.000, 4.000 años después. Por eso nosotros tenemos que tratar de hacer el ejercicio de traspasar culturalmente hasta este lugar para poder intentar comprender cómo es que pensaban ellos. Porque lo que hacemos muchas veces, y hoy va a ser un ejemplo muy claro, es colonizar la Biblia, es decir, ponerle mi cultura a lo que está diciendo la Biblia cuando en realidad no es mi cultura la que debe interpretar lo que está diciendo el pasaje bíblico, sino que es la cultura del momento la que le da el escenario para poder comprender la fuerza que tienen las palabras. Entonces vamos a Génesis 2 y vamos a hacer una pequeña conexión con el estudio de la mañana. De paso invito a los que no participan, todos los domingos 10 de la mañana, una hora antes del culto, tenemos nuestro tiempo para profundizar un poco más en las escrituras. Así que están todos invitados, no hay límite para que puedas venir, sepas mucho, poco, lo que sea, es un tiempo para profundizar. Entonces estamos en Génesis 2, verso 18. Dice así, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante a él. Porque Dios había formado de la tierra toda bestia del campo, toda de los cielos, y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. Y el hombre puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos y toda bestia del campo, mas para el hombre no había una ayuda, o no se halló una ayuda semejante a él. Entonces Dios, vamos a solucionar ese problema, eso es lo que me está diciendo la narrativa, tengo un hombre que no le puedo encontrar ayuda, entonces vamos a solucionarlo, va a entrar un profundo sueño y se durmió. Luego tomó una de sus costillas, vamos a explicar que no es costilla, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla o del costado, que Dios había tomado del hombre, hizo una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre exclamó, en verdad, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por esto será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y son una sola carne. Y el hombre y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Simplemente, como repaso de lo que dijo Mauro hoy, Dios ve al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Recuerdan cómo en el capítulo 1 Dios viene diciendo, y fue bueno, y vio a Dios que era bueno, vio a Dios que era bueno, vio a Dios que era bueno, y fue a la tarde, a la mañana, al primer día, al segundo y demás? Es Dios el que va determinando lo que es bueno. Llegamos al capítulo 2 y Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo. En contraposición a lo que pasa en Génesis 3, cuando la mujer vio que era... ¿Cómo era el fruto? Bueno, agradable, ¿ven? Ahí es donde la mujer determina en su propia sabiduría lo que es bueno para ella. Está rechazando la sabiduría de Dios de determinar qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Y la mujer está diciendo, este fruto es bueno, es agradable. Entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y hay un pequeño relato ahí raro de que Dios le dice que voy a buscar la ayuda. Y hay una especie de file de animales que, insisto, siempre nosotros cuando leemos esto podemos decir, fue literal, claramente fue literal, pero hay algo mucho más profundo. Cuando Adán le pone nombre a los animales, ¿qué está haciendo Adán? Está ejerciendo autoridad, muy bien. ¿Y qué más? Trabajando. ¿Qué más? Le está dando identidad. Está haciendo lo mismo que hizo Dios en Génesis 1. Cuando divide las aguas, dice, a las aguas de arriba llamó cielos, y a las aguas de abajo llamó mares. Él pone nombre y les da identidad. Les da la función. La identidad está vinculada a la función. Entonces cuando Adán le está poniendo nombre a los animales, está participando o coparticipando con Dios. Dios le delegó autoridad al hombre para que gobierne, para que trabaje, para que haga lo mismo que Dios hizo en Génesis 1. Bueno, poner nombre y dar identidad. Y en ese trabajo de dar identidad, no se halló una ayuda semejante a él. Yo tengo esta versión, semejante a él. Esa es la narrativa. O sea, como Adán viendo todos los animales y toda la creación de Dios, pero dentro de todo eso no hay nadie que pueda calificar para ser esa compañera que va a ser la ayuda. Entonces sigue el relato y Dios lo hace caer en un profundo sueño y tomó una de sus costillas. Y acá tenemos un problema que es lo que Mauro nos contaba esta mañana, de que esa palabra traducida a costillas, que es tzela, no tiene nada que ver con costilla. Es decir, la misma palabra en el original hebreo tzela aparece 40 veces en toda la Biblia. Ninguna fue traducida a costilla salvo esta. El problema de la costilla es que si yo digo que Dios formó a la mujer de la costilla, puedo usar esto como una cuestión peyorativa y decir, una costillita es inferior a la mujer. No hay que elegir una costilla. Es un pedacito del hombre. Pero si yo analizo el término bíblico hebreo que dice costado, lateral, como escuchamos esta mañana, la palabra en el original hebreo no tiene que ver con la contextura física, ni la fisionomía, ni la fisiología, sino que tiene que ver con un término arquitectónico. O sea, es el costado, es un lateral. Esa palabra se usó para la construcción del tabernáculo. Es el lateral. Entonces lo que Dios está diciendo a través de este relato, que es raro para nosotros, pero insisto, culturalmente en ese momento ellos comprendían claramente que Dios cuando hizo adormecer a Adán, lo dividió en dos. Lo partió al medio. Es decir, de uno solo, dividió en dos. ¿Para qué de después? Volver a hacer uno. Para que después se una el hombre y la mujer y vuelvan a hacer uno. Y eso es más lógico, inclusive desde la matemática. Si yo tengo uno y lo divido a dos, tengo dos medios. Y si yo uno esos dos medios, tengo uno. Y sigue diciendo, claro, el 23 dice, el hombre exclamó, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. No dice hueso solo, porque costilla es hueso, sino que carne de mi carne. Por esto será llamada varona o mujer. En el original es isha, porque del ish fue tomada, del varón. Bueno, entonces acá nosotros tenemos un grave problema con costilla, y como decía Mauro, un gran problema con, le haré ayuda semejante a él. Y generalmente cuando nosotros decimos ayuda, si bien eso también discutíamos esta mañana, a veces ayuda es positivo. Necesito una ayuda y es alguien que viene y me da una mano, y yo la verdad que esto no lo podía hacer solo, y viene una ayuda. Ahora, en muchos otros términos también ayuda es alguien inferior. Es decir, por ejemplo, yo estoy en la construcción y el ayudante es inferior al capataz. O sea, el capataz necesita la ayuda de alguien que es inferior, porque él no va a perder tiempo haciendo la mezcla, no va a perder tiempo haciendo cuestiones que lo pueda hacer alguien que es inferior a él. Entonces, el ayudante, desde el punto de vista de lo laboral, es inferior. Entonces nosotros podemos, sin querer, vincular que la ayuda que no tenía Adán es inferior. Es decir, Adán tiene que hacer algo y necesita la mano de alguien, y Dios le da a la mujer, que es inferior, una costillita, un pedacito ahí, que formó la mujer, y le va a dar una mano al gran, importante Adán, que tiene que hacer un gran propósito, que cumplir un gran propósito de Dios, y ahí está la mujer como para dar una manito. Eso no es lo que está diciendo el texto bíblico. Eso no es lo que dice la idea original. Por eso cuando veíamos esta mañana que la palabra que se tradujo ayuda, es la palabra éser. Y, miren, se van a dar cuenta, hay un nombre en la Biblia que se nombra así, Eliezer. Eliezer es, ¿saben lo que significa Eliezer? Eli, Dios. Ezer ayuda, Dios se me ayuda. Y cuando nosotros llegamos al, por ejemplo, creo que es el Salmo 128, que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Saben cuál es esa palabra? Éser. Ven que nosotros acá en Génesis 2 estamos traduciendo ayuda, pero en el Salmo, y Mauro dio muchos otros versículos también, Dios es mi socorro. Es decir, podríamos decir que el hombre está en incapacidad de cumplir el propósito de Dios. Adán no puede solo, no es bueno que el hombre esté solo, porque no puede cumplir el propósito de Dios, porque no puede multiplicarse, no puede fructificar. Necesita la intervención divina como una especie de socorro de Dios para que él ahora pueda cumplir ese propósito. ¿Ven que ya los términos son diferentes? Ven que la idea es diferente. O sea, no es que viene alguien a darme una mano a lo que yo voy a hacer, sino que yo me estoy declarando incompetente, incapaz de lograrlo, y necesito la ayuda, la provisión de Dios. ¿Lo ven? Entonces, ojo porque los términos para nosotros nos pueden decir muchas cosas con nuestra cabeza cultural del 2022 después de Cristo, y otra cosa es entender lo que quiso expresar el escritor en Génesis. El relato sigue, y nosotros vemos que, no vamos a entrar a eso, lo vamos a ver más adelante, pero ahora la serpiente aparece en escena, que es la personificación de la maldad, y dice que era más astuta que todos los animales, las bestias del campo. Y esa astucia no es algo negativo, es algo imparcial. Astucia se usa en otras partes de la Biblia, en proverbios, y hablan de alguien que es precavido, que antes de dar un paso lo piensa muchas veces. Y esa astucia, esa perspicacia de la serpiente, va en busca de la mujer. ¿Por qué va en busca de la mujer? Entonces nosotros con nuestra cultura y nuestra percepción de género y demás, decimos, y fue a buscar a la más débil. ¿No? Porque las mujeres son propensas a ser confundidas. Entonces, es lógico que la serpiente, con su astucia, vaya a buscar a la mujer. ¿No pensamos eso? Pero ¿por qué la serpiente, pensando en el concepto de Ezer, ¿por qué la serpiente va en busca de la mujer? ¿Cómo? Sí, la va a tentar, pero ¿por qué a la mujer y no al hombre, por ejemplo? Ahí está. Porque la mujer es esa ayuda, esa provisión divina. Es ese socorro que ha sido dado el hombre, con el cual el hombre no puede cumplir el propósito de Dios, sin esa mitad, sin esa parte, ¿no? Sin eso, insisto, Adán fue partido al medio. Si Adán no tiene esa otra mitad, o si esa otra mitad no cumple con la función que debe cumplir, Adán no puede cumplir, la humanidad, perdón, la humanidad no puede cumplir el propósito de Dios. Entonces, la serpiente, desde el punto de vista narrativo, ataca a la mujer, porque la mujer es el socorro de Dios. Es la provisión divina. Y es a propósito que en la narración, digo, a propósito en la historia que se está contando, es lógico que la serpiente ataca a la mujer, porque es la provisión de Dios. Entonces, tenemos, Dios crea al hombre, yo puse ahí, miren, Adán está solo y no es bueno porque no cumple el propósito de Dios, ¿no? Dios interviene, el hombre no interviene. Esto es interesante también, ¿no? La incapacidad del hombre, el hombre no puede hacer nada, obviamente el hombre no interviene, está dormido, y Dios le provee un socorro, un escudo. En otras partes de la vida, ese le es traducido como un escudo. Fíjense cómo cambia el concepto de la mujer como un escudo, como un socorro, como una ayuda. Entonces, Adán es partido al medio, son dos mitades para formar uno solo. Eva, que es la ayuda, el socorro de Dios, que viene para que juntos puedan cumplir el propósito de Dios. Después la serpiente busca a Eva, la ayuda a la provisión de Dios, para que por medio de ella entre el engaño y se dividan. Esta es la clave. La serpiente usa o ataca a la provisión de Dios para que el engaño, la división, la enemistad, aparezca por medio de ella. Después dice, bueno, antes de eso, el relato decía que una sola carne se divide en dos, vuelven a ser uno cuando se unen, pero ahora, cuando la serpiente interviene, otra vez se vuelven a dividir. Ahora son otra vez dos. ¿Y cuál es el relato que sigue? Por eso dice, Dios adelanta, que por medio de la mujer es que viene la salvación. Por eso, miren esto. Dios le da la orden al hombre de no comandé esto y demás. Toda la orden, la instrucción es para el hombre. La mujer no estaba. Aparece la mujer como provisión de Dios para cumplir el propósito. Aparece la serpiente para atacar esa provisión de Dios. Y esa provisión de Dios se deja engañar por la serpiente y obviamente que el hombre también se deja engañar por la serpiente y por medio de la mujer entra el engaño y la división. Ahora, Dios dice en Génesis 3.15 que por medio de esa mujer es la que viene la salvación. Porque tu simiente, la simiente de la mujer, es la que trae salvación. Si entró el engaño por medio de la mujer, es por medio de la mujer que entra la salvación. ¿Me siguen? Ese es el ritmo o el diseño literario. Es decir, Dios crea al hombre, le da la instrucción, aparece la provisión de Dios, la mujer ataca la provisión de Dios y el engaño entra por medio de ella para los dos. El engaño para los dos no es que la mujer es solo y después... No, no, es para los dos. Pero por medio entonces, como el engaño entró por medio de la mujer, es por medio de la mujer que viene la salvación. Eso es lo que dice Génesis 3.15. Sí, Gaby. Exacto. Gaby nunca cambió lo que él tenía pensado. Era la mujer la que iba a llevar la vivienda y así estuvo aún cuando cayó, cuando cayó, cuando moría. Y eso es lo que él tenía pensado. Ahora tiene sentido, porque había pensado que es lo difícil y ahora se entiende a la vida. Claro. Exacto. Siempre fue, Gaby lo que dice es, siempre fue la idea de Dios traer por medio de la mujer la salvación, porque tiene un objetivo detrás, como por la mujer entró el engaño y esto, insisto, no es, si nosotros estamos pensando en género y vamos a decir, no, la mujer, claro, es inferior, es incapaz, es, no, no, recuerden que Dios me presenta a la mujer como la provisión divina, el socorro. Es decir, yo hasta podría decir que la mujer es presentada como superior al hombre, porque si el hombre es incapaz de cumplir el propósito de Dios, la mujer viene a dar aquello que el hombre no tiene. Inclusive hasta la podría comparar con Dios, porque el hombre incapaz necesita la provisión de Dios para hacer su salvación. ¿Quién es? ¿Pero a quién representa? A Cristo. El hombre como incapaz necesita la ayuda, la intervención divina para encontrar la salvación. ¿Se entiende? Es una analogía, exactamente. ¿Se entiende? Si yo quisiera ser peyorativo, podría hasta decir la mujer es superior al hombre. No es lo que está diciendo el texto, pero yo podría decir eso. ¿Se entiende? Si yo tuviera malas intenciones. Pero acá Dios me está poniendo que el hombre y la mujer son exactamente iguales. Son un espejo. Está partido de la mitad. Son iguales. No hay diferencia. Ni uno es inferior, ni otro es superior. Son similares. Miren, entonces vamos a primera de Timoteo. Y si estábamos complicados, ahora vamos a estar más complicados todavía, porque en la primera carta a los Timoteos, perdón, a Timoteo, de una iglesia en Éfeso, y antes de esto quería, en la placa que sigue, yo había puesto que el ejercicio narrativo me dice que dos, o mejor dicho, Dios crea a Adán, lo divide, dos mitades, se unen, esas dos mitades son uno, entre el engaño se vuelven a dividir. Y esa es la historia que nosotros conocemos. Que empieza a presentarme personas que se pelean, compiten, se dividen. Caín y Abel, los hijos de Noé, que habría que analizar qué pasó con Cam, que también fue desechado. Abraham y Lot, ¿recuerdan a Abraham y Lot? ¿Qué pasó con Abraham y Lot? ¿Por qué? Por temas de egoísmo, de tierra, estamos acá, Abraham, tus pastores, se pelean con mis pastores, le dice a Lot, che, dividiamos, no. Esa es la idea, división, peleas, competencia, asesinatos. Después tenemos a Jacob y Esaú, que nacen juntos, pero se pelean, porque encima dice que nació agarrado del talón. ¿Y cómo es que, por qué nace agarrado del talón? ¿Por qué el talón? Es que, a ver, el escritor está ahí viendo cómo nacieron, ¿en serio nació agarrado del talón? ¿O es una expresión que me está diciendo algo más? ¿Qué me está diciendo esto que el menor sale agarrado del talón del mayor? ¿Recuerdan talón en otra parte de Génesis? La serpiente, la serpiente va a herir en el talón. Entonces, vemos acá cómo es esta idea de esta enemistad, de esta pelea. Entonces, nosotros tenemos a Jacob y Esaú, tenemos a los padres de Jacob y Esaú, Isaac y Rebeca, que se pelean por esto. Y la madre tratando de engañar a su esposo a través de ponerle una piel a su hijo para que el padre bendiga al menor y no al mayor. ¿Ven? Y nosotros después tenemos las esposas de Jacob, Raquel y Lea. Compiten todo el tiempo. Se pelean porque una no puede tener hijos, una fructifica, la otra no se multiplica. ¿No? Una no se multiplica, la otra se multiplica. Entonces, yo me peleo, me da envidia, compito. Después de los hermanos de José, ¿hace falta que cuente los hermanos de José? Lo quieren asesinar porque él había dicho, él había soñado que los hermanos lo iban a servir a él. De ninguna manera yo voy a ser tu servidor porque yo no me voy a someter, no me voy a sumisión, sumisión, sujeción, yo no voy a servirte a vos. Entonces, lo quieren matar. Y Dios termina el libro de Génesis transformando lo que era malo en bueno. Así empieza. Dios determinando lo que es bueno, transformando lo malo en bueno. Y sigue la historia y nosotros tenemos un montón de versículos que me hablan y eso está en la placa que sigue, un montón de versículos que me dicen esta idea de otra vez son muchos que Dios quiere volver a ser uno. Dice, Gálatas 3.28 no hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay libre, no hay varón, ni hembra porque todos son uno en Jesús. Después, Colosenses 3 también dice dejen de mentirse unos a otros, verso 10, y se han puesto el de la nueva naturaleza, se quitaron la ropa vieja, que se va renovando en el conocimiento a imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay separación, eso es un agregado mío, no hay griego, no hay judío, no hay división, no hay circunciso ni incircunciso, no hay culto ni inculto, ni esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Es decir, otra vez, todos somos uno en Él. Efesios 1, verso 10, dice lo mismo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y termina el libro de Efesios en el capítulo 5 diciendo que el verso 28, a sí mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, el que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque son dos, siendo uno. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta, lo cuida. Y eso es lo que dice de Cristo y la Iglesia, ¿no? Verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, muchos formando uno solo. Y Jesús, ahora, en Juan 17, te ruego que muchos sean uno, para que el mundo crea, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad. Y todo el tiempo vamos a ver esa idea de muchos siendo uno, o sea, lo que el engaño dividió, Dios quiere otra vez unir. Y acá, para que haya unidad, se necesita una palabra horrible en nuestro término, o en nuestra cultura, sumisión, sujeción. y es un término que, insisto, es horrible, pero, ¿ustedes saben que la Trinidad se somete el uno al otro? Están en completa sujeción. Es decir, Jesús dice, yo no digo absolutamente nada que no me diga el Padre. Padre, glorifica a tu hijo. No dice, Jesús no, no se glorifica a sí mismo, dice Padre, glorifica a tu hijo. Él se somete y el Padre lo glorifica. Pero después dice, como yo te he glorificado a ti. Ni siquiera Dios, el Padre, se está glorificando a sí mismo, sino que es Dios, perdón, Jesús, en su misión y sujeción está glorificando al Padre. Y después dice, y el Espíritu vendrá y dirá todas las cosas que el Padre le diga. No es lo que se le ocurra al Espíritu, porque el Espíritu está en su misión y en sujeción al Padre. ¿Ven que la Trinidad está en sujeción y en su misión? Entonces el término de su misión es un problema nuestro, no es un problema de la palabra. Entonces, ahora vamos a Timoteo, capítulo 2, y miren lo que va a decir este pasaje y en 15 minutos lo vamos a analizar juntos. Capítulo 2, vamos a ver desde el verso 8, pero viene hablando de la oración, que hay que orar por varios, por los gobernantes y demás. Y en el verso 8 dice, quiero pues, dice Pablo, le escribe a Timoteo para que él sepa cómo conducirse en la congregación, quiero pues que los varones oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Por qué sin ira ni contienda? si dice sin ira ni contienda que estaba ocurriendo? Se estaban pegando, se estaban matando, no había sumisión, no había sujeción, había iras y contiendas. verso 9, así mismo, y acá empieza el problema, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con sensatez y decencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni ropa costosa, sino con buenas obras, lo cual conviene a mujeres que profesan la piedad. La mujer aprenda en silencio con toda su misión porque no permito a la mujer enseñar a ejercer autoridad sobre el varón sino estar en silencio porque Adán fue formado primero y luego Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada cayó en la transgresión pero será preservada o traerá salvación mediante la procreación si permanece con modestia en la fe, en el amor y la santificación. Si permanecen. Qué lío. Suena machista, yo no lo dije. Suena machista. A ver, ¿alguno tiene otra versión que diga el verso 11 cómo está escrito la mujer aprenda en silencio? A ver, acá tenemos otra versión. ¿Alguno tiene otra versión? Dice con serenidad, no dice en silencio. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Aprender en silencio es una cosa y aprender con serenidad es otra. En realidad, esa palabra en el original griego es la misma, o sea, serenidad que se tradujo en silencio es la misma que aparece en el verso 2 del capítulo 2 para que podamos vivir quieta, reposadamente, serenamente, sosegadamente. Ven que ahí ya cambia un poquito, ¿no? Empieza a cambiar. Porque acá yo pensé que era machista la Biblia y me decía la mujer tiene que callarse la boca. Y todos los hombres aprovechamos de esa situación con nuestro egoísmo y nuestra rebeldía y nos aprovechamos de esto. Pero está diciendo la mujer puede aprender, es más, tiene que aprender. Y si está aprendiendo, ¿saben para qué aprende? ¿Para qué se está capacitando alguien? Bien, para hacer la ayuda, pero si yo estoy capacitándome, ¿para qué va a hacer? Para enseñar. Exacto. Ahora vamos a ver el contexto, pero lo que primero quiero que sepan es que la mujer está capacitada para enseñar. De hecho, está aprendiendo para eso. Y miren, voy a dar un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Cuando Jesús resucita, ¿a quién elige para que sea la comunicadora de semejante noticia de la resurrección de Cristo? ¿Ustedes saben que esto es a propósito que Jesús elige una mujer? Exacto. En muchas oportunidades coloca a la mujer en este papel tan importante de ser la que lleve la noticia de que Cristo resucitó. ¿Por qué una mujer cualquiera que hubiera escrito y les voy a dejar esto para que lo analicen en la semana? ¿Por qué Pablo en primera de Corintios 15 me cuenta que Cristo resucitó y se presentó a Cefas, se presentó a 500 hermanos, se presentó a otros, después se me presentó a mí como abortivo, dice. Fíjense cómo se considera Pablo, ¿no? A mí como abortivo, pero no dice que se presentó entre las mujeres. Se los dejo. Entonces, Jesús elige a propósito mujeres porque es una especie de, ¿viste cuando yo quiero inventar una historia? No se me puede escapar en un detalle. Inventar estoy hablando, yo voy a inventar una historia y quiero dejar bien parado a alguien entonces tengo que mentir y tengo que elegir situaciones que no se me escape ningún detalle para que nadie pueda dudar de que esto que estoy contando va a ser real, aunque eso sé que no es real. Pero que Jesús haya elegido a la mujer esta es la nueva creación donde a la mujer no se le cree absolutamente nada y es exactamente a la que voy a elegir para que esto sea totalmente real. Porque si yo hubiese querido que esto sea real y hubiese tratado de ocultar es como cuando decimos también que porque hay tantos errores de los grandes héroes en la Biblia porque la Biblia me quiere presentar la realidad de las personas y Jesús eligió a una mujer o Dios eligió a una mujer para que no quede ningún tipo de dudas de que no hay ninguna perspicacia en todo esto al contrario Dios elige a propósito de las mujeres porque así que no le creen a las mujeres así que tratan inferior a las mujeres ellas son las primeras en llevar el mensaje sí, Carlos un amigo Mauro bien se lo voy a resumir en 1 Corintios 14 como en 1 Corintios 11 y en 1 Timoteo 2 creo que son los únicos tres pasajes no sé si hay otro que parece decir que la mujer no puede hablar parece decir que la mujer no puede enseñar que la mujer tiene que estar callada y ahí como lo establece la ley no está bien visto sí, Silvia entonces a ver se puede enseñar o no se puede enseñar a ver la mujer puede enseñar o no exacto, bien pero la mujer es la que enseña en el hogar sí, pero el responsable siempre ha sido el sacerdote o sea, Dios ha dado la función a los dos no es que bueno, como la mujer está en la casa es la que tiene que enseñar eso es otra vez entramos en una separación inferioridad de que uno tiene que hacer una tarea que parece inferior y otra superior y es un desastre por eso yo les di el ejemplo de Jesús diciéndole a la mujer vos sos la que va a llevar el mensaje Pablo cuando termina la carta a romanos ¿saben a quién le da la carta al pergamino para que se lo lleve a los romanos y para que los romanos la lean y la persona que va a llevar esa carta tiene que interpretar lo que dice el romano nosotros dos mil años después no podemos entender lo que dice el romano pero la persona que lleva la carta a los romanos tiene que saber perfectamente lo que dice la carta a los romanos y enseñarle a los que van a escuchar o leer la carta adivinen de qué género es la persona que lleva la carta a los romanos es demasiado fácil ¿no? la respuesta Febe y dice que es diaconisa y dice que es ayudadora pero en realidad ayudadora otra vez esa palabra pero en realidad la palabra para ayudadora es protastis de ahí viene la palabra próstata o prototipo como decía hoy Mauro que es antes de y Febe era una líder de la iglesia que llevó la carta a los romanos y le explicó a los que leyeron la carta a los romanos lo que Pablo dijo en ese trabalenguas absolutamente no se equivocó ni Jesús se equivocó entonces mire vamos a analizar primero Timoteo dice lo cual conviene a mujeres que profesan la piedad la mujer aprenda no dice en silencio dicen tranquila porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón esto es negativo acá es el problema de la sumisión en el tiempo de Timoteo en Éfeso porque Timoteo estaba en Éfeso una iglesia en Éfeso había un culto a la diosa Artemisa que los romanos conocían como Diana en el culto de Artemisa que era bueno el templo de Artemisa fue considerado una de las siete maravillas del mundo todas las mujeres perdón todas las líderes sacerdotisas del culto de Artemisa eran mujeres y se vestían de manera decorosa porque dice con oro en el pelo esto no es simplemente arreglarse ¿entienden lo que digo? no es que Pablo está diciendo bueno mujeres ustedes tienen que vestirse decorosamente no no las mujeres llevan oro en la cabeza Artemisa hacían trenzas a propósito para vincularse con la adoración Artemisa porque así funcionaban las sacerdotisas en ese momento entonces las sacerdotisas ¿saben? es más Artemisa era una diosa que había elegido a un hombre humano y el hombre humano era el que había ingresado el pecado pero la diosa Artemisa como era mujer estaba por encima del hombre el hombre es el inferior que trajo el engaño aquí entonces las personas que pertenecían a esta religión y se empezaron a convertir empezaron a ir a las iglesias entraban y decían acá vamos a enseñar nosotras las mujeres así que ustedes tranquilos entonces Pablo tiene que escribir para decir hermanas no les puedo permitir que ustedes tengan dominio sobre el varón como tampoco puedo permitir que los varones tengan dominio sobre la mujer porque esto es negativo para un lado o para el otro pero justo en este caso está porque por eso arranqué el verso 8 dice quiero que los varones oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda muchachos bajen bajen sean sumisos mujeres tranquilas ustedes no no vienen a a estar por encima del varón a dominarlo y esto es negativo no tienen autoridad pero no porque la autoridad la tiene el varón ninguno de los dos puede ejercer dominio el uno al otro y eso es lo que está pasando en Génesis 3 cuando dice en Génesis 3 16 que Dios le relata lo que va a ocurrir cuando haya enemistad entre ustedes dice tu deseo será para tu marido pero él te dominará eso está diciendo en el original hebreo está diciendo vos vas a querer estar encima de tu marido pero tu marido se va a aprovechar y va a estar encima tuyo porque ya ahora hay peleas hay competencias y uno quiere estar por encima del otro nadie se quiere someter porque la sumisión es horrible horrible esa palabra entonces lo que está diciendo acá no es que la mujer no puede tener autoridad sobre el varón porque la autoridad es la mujer perdón el varón no ninguno de los dos puede aprovecharse de nada para estar sometiendo al otro porque los dos están en sumisión cuando Pablo escribe en Efesios y dice mujeres sométanse a su marido antes le dice a sus maridos que se sometan a sus mujeres es más si hablamos de responsabilidad le dice como Cristo ama la iglesia ¿quién puede amar a su esposa como Cristo ama la iglesia? ni siquiera voy a decir que levanten la mano ninguno estamos calificados y somos unos egoístas terribles que ninguno está calificado para amar a su mujer como Cristo ama la iglesia entonces acá hay un problema de dos partes el problema no es de la mujer porque arranca diciéndole ustedes tranquilos tranquilos mujeres tranquilas y ahora sí termina el pasaje diciendo porque Adán fue creado primero luego Eva entonces yo leo esto y mi cabeza cultural dice ah fue creado primero listo él es la autoridad no está diciendo eso eso lo interpreto yo con mi cabeza cultural y Adán no fue engañado ah entonces fue Eva entonces la mala fue ella no está diciendo por eso yo lo puse al principio en la placa 1 yo puse recuerdan como fue el proceso de la creación Dios crea al hombre le da la instrucción al hombre el hombre no puede cumplir el propósito solo Dios provee ayuda el engaño entra por medio de la mujer para los que venían de la Artemisa que el engaño había venido del hombre el engaño atraviesa la mujer y llega al hombre entonces por eso dice siendo engañada cayó en la transgresión pero termina el verso 15 pero será salvada mediante la procreación en serio ustedes creen que Pablo está diciendo que las mujeres pueden salvarse teniendo hijos ¿alguien podría creer que Pablo está enseñando que la mujer tiene que salvarse criando hijos? de verdad con una mano y corazón con todo lo que Pablo hizo cuando terminó la carta de Romanos y le dio a Febe esta situación cuando en Romanos 16 está saludando saluda a una apóstola a Juan a Juan y o Junia ahí está bien gracias Junia al revés Junia que es apóstol un apóstol mujer ¿dónde puedo rasgarme las vestiduras? y Pablo la saluda y saluda a otras mujeres que también eran líderes que también enseñaban que también hablaban en la congregación ¿hablan? ¿las mujeres hablan? pero ¿qué quiere decir esto que será preservada mediante la la procreación? porque claramente no habla de salvación o sea no es que dice las mujeres alcanzan la salvación cuando tengan hijos las solteras se van al infierno ¿qué está diciendo Pablo acá? lamentablemente lamentablemente hay gente que lo toma literal pero ¿qué está diciendo Pablo acá? Pablo está haciendo lo que nos estamos haciendo nosotros en este tiempo en la escuela bíblica y en las predicaciones estamos volviendo al Génesis cuando Jesús le preguntan sobre el divorcio ¿a dónde va? al Génesis cuando Pablo tiene que hablar de una situación de autoridad de alguien que se quiere poner encima de otro que los hombres también tienen iras y contiendas y estaban peleándose con las mujeres por esta situación vamos al Génesis muchachos de nuevo entonces el proceso el orden de la creación es Adán la instrucción la recibe Adán la mujer debió haber recibido la instrucción del hombre pero como no estaba con esa modestia de querer aprender de aprendiz se dejó engañar por la serpiente entonces como la serpiente ingresó el engaño ahora es la mujer la que también trae la salvación por eso yo eso es lo que dije al principio miren todos los versículos que tenemos para decir que es la mujer miren y con eso terminamos la mujer se salve engendrando hijos y dice está la placa ahí la última que no lo tengo acá los versículos o para leer ahí está miren lo que dice Galatas 4.21 decidme tiene que estar bajo la ley no, no queremos perfecto verso 23 el de la esclava nació está hablando de una mujer el de la esclava nació por decisión humana pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa está hablando de Agar y de Sara este relato puede interpretarse en sentido figurado estas mujeres representan dos pactos mujeres que son dos pactos una que es Agar que procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos ¿ven? hijos para ser esclavos Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén porque junto con sus hijos viven en esclavitud pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre madre mujer porque está escrito tu mujer estéril que nunca has dado a luz grita de alegría tú que nunca tuviste dolores de parto prorrumpe en gritos de júbilo porque más hijos de la casada tendrá la desamparada una mujer dando a luz la salvación y no está hablando de Sara no está hablando de Eva no está hablando de María bueno podría estar hablando más de María que cualquier otra pero es una mujer trayendo la salvación otra vez y miren lo que dice Apocalipsis el que sigue creo que es Apocalipsis dice esto ya al final luego vi una voz en el cielo un gran clamor que dice ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios ¿de dónde? ha llegado ya la autoridad de Jesucristo de la mujer y miren lo que dice al final cuando el dragón se vio arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al varón ¿qué varón? ven que es la mujer si ella fue el vehículo por el cual entró el engaño que es la provisión de Dios la mujer es el vehículo que trae la salvación ella es el vehículo que trae la salvación por eso dice será preservada mediante la procreación y está hablando en singular porque está hablando de la mujer y el varón que viene por medio de su nacimiento entonces está diciendo simplemente esto está diciendo Pablo Dios creó al hombre le dio la instrucción el hombre el hombre no supo comunicar y acá hay un problema de falsos maestros y eso es lo que también está subrayando la mujer fue engañada pero ahora la mujer es puesta en el mismo lugar porque ella es la que da otra vez la salvación entonces está poniendo otra vez en el mismo lugar si la mujer fue la que fue engañada Dios la coloca de nuevo en la posición porque ahora ella es la que trae la salvación por eso cuando Génesis 3.15 dice en ti serán bendita perdón en ti serán bendita no eso es Génesis 12 que Dios dice que de tu descendencia y no habla de muchas habla de una Cristo el varón es que proviene otra vez la salvación termina diciendo entonces si permanecen ustedes con modestia modestia y en la misma palabra que usó para aprendan en silencio en sumisión entonces el problema aquí es de los hombres que no son sumisos y de las mujeres que no son sumisas los hombres que quieren obviamente pelear y sacar pecho y decir Pablo les dice sin ira sin contienda no se peleen no se peleen con las mujeres y las mujeres diciendo nosotros venimos de una cultura que tenemos que estar por encima de los varones tranquila modestia chicas modestia por eso obras las cuales convienen a mujeres que profesan la piedad tranquilas aprendan pero en sumisión tranquilas no no se pongan por encima del varón porque les cuento como fue la creación y les cuento como la mujer vuelve a estar en el mismo lugar no hay ninguno ni más alto ni más bajo que otro no es el varón más importante y se puede aprovechar la mujer ni la mujer puede ser más importante que el varón y aprovechase el varón todos tranquilos con modestia así termina el pasaje y está hablando de la oración porque ese es el tema que viene la oración ni la mujer puede sobreponerse ni el varón puede sobreponerse no hay superioridad o inferioridad distintos roles claro que sí distintas responsabilidades por supuesto pero no hay superioridad de ninguna manera no es que la mujer tiene que callarse porque acá dice que está en silencio eso no es lo que está diciendo de hecho hay traducciones que dicen que tiene que estar tranquila no dice en silencio bueno el machismo empieza como a apagarse porque no tiene de donde agarrarse ¿se entiende? y cuando Carlos que nombraba primera de Corintios el contexto de Corintios es igual al de Éfeso es la misma idea y es mujeres que querían sobreponerse que querían venir a enseñar que querían venir con con esta postura de esta de esta grandiosa que estaba en ese momento y querían aprovecharse de la situación y esto es cultural Pablo le está diciendo tranquilas vuelvan a casa hablen con sus maridos porque si no era todo un desorden y de hecho primera de Corintios habla todo de cómo tiene que haber un orden en la iglesia entonces terminamos con esto simplemente Dios nunca pensó en que el hombre es más importante que la mujer partió al medio de Adán son dos mitades es un espejo no hay superioridad son distintos si Mauro quiere decir ¿se va a estar para hacer un poco la primera es un proceso que se revela aquí se puede decir que el hombre lo posee la mujer y lo que la mujer posee el hombre se revela con el mundo hay que hablar sobre el mundo que se revela el hombre pero en el Señor si el hombre es una mujer y la mujer y el hombre que se encuentra con la mujer posee el hombre también el hombre nace de la mujer no nos permite subirnos a ningún lado el mismo contexto de 1 Corintios 11 no nos permite creer que nosotros somos más importantes que las mujeres y viceversa, porque la enemistad es para todos no es que la mujer también quiere ejercer y por su egoísmo como el nuestro, nos peleamos continuamente pero Dios pensó en el hombre y la mujer como dos cosas totalmente iguales los dos son sacerdotes porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer y esto está en Génesis 1.26 varón y hembra los creó y los dos fueron sacerdotes los dos tienen la si José Luis exacto 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 es la mitad es el costado tal cual por eso insisto no podemos ni nosotros decir que la Biblia es machista porque si no estamos diciendo que dice otra cosa ni nosotros aprovecharnos de estas supuestas prohibiciones situaciones puntuales para aprovecharnos de eso para inferiorizar a nadie somos exactamente iguales Dios lo pensó así nuestro pecado hizo que nosotros compitiéramos y ahora si nos aprovechamos de una cosa o de la otra y estamos todo el tiempo peleándonos y cada vez que un hombre y una mujer se casan están manifestando este deseo de Dios de unirse que dos sean uno que dos egoístas se sometan unos a otros que la iglesia es el conjunto de tantos egoístas como yo que quieran someterse someterse unos a otros porque eso dice Pablo sometanse unos a otros en amor para que la exaltación sea de uno solo padre que sean uno como tú en mí y yo en ti y ellos son nosotros uno solo la gloria es de uno solo pero si nosotros nos peleamos si nosotros nos dividimos si las iglesias se dividen estamos mostrando totalmente lo contrario a lo que Dios quiso mostrar por eso cuando podemos amarnos unos a otros estamos mostrando el carácter de Dios cuando estamos casándonos estamos yendo dos personas totalmente diferentes se ponen de acuerdo para reflejar la imagen de Dios si no no hay fruto exactamente por eso Juan habla también del fruto si estamos en él podemos fructificar fuera de él no fructificamos ese es el gran objetivo de Dios oramos nuestro Dios que bueno es poder discutir poder intercambiar opiniones charlar profundizar pero que que grandioso es caer ante tus pies y darnos cuenta del propósito que has tenido de tu idea original somos tan soberbios muchas veces que inclusive hasta decimos que podrías haber tenido un atisbo de machismo es imposible señor tú eres perfecto y tú has creado al hombre y la mujer exactamente iguales nuestro egoísmo nos ha hecho que queramos tener el dominio de uno sobre otro ese autoritarismo porque la autoridad nunca fue autoritarismo la autoridad fue siempre servicio lo aclaraste cuando lavaste los pies de los discípulos que los gobernantes de este mundo se enseñorean se aprovechan tienen autoritarismo pero entre ustedes no será así sino que el primero será el último señor qué difícil es considerar al otro como superior a mí mismo porque estamos compitiendo continuamente pero tu amor sobrepasa cualquier cosa señor tu amor es diferente te necesitamos señor porque sin tu intervención somos incapaces sin tu socorro divino estamos en bancarrotas necesitamos tu intervención para que vos puedas producir ese fruto que nunca vamos a producir como estaba Adán antes de Eva te bendecimos te honramos en el nombre de Jesús amén Dios les bendiga gracias